¿Quieres contar por qué te peleaste con este cuate o no? Nunca me peleé. Es una mentira. Es una mentira de la cual utilizan, sacan provecho los escritores, porque nunca me peleé con él. Nunca en la vida. Esa escena, ese tipo de escenas, sí le pasaron no con uno ni con dos, le pasaron como con cinco de sus amigos. Se peleó gruesísimo y le dijeron que era esto y esto, y él les dijo que esto y esto, y sí se los llevaba de un lado a otro y los traía ahí del rollo, pero a mí no. ¿A ti no te llevó en su avión? Pues a ver, dijo ayer en la serie que me llevaba a pasear por el mundo, ¿no? Sí. A ver, brother, yo soy experto en aviones, yo amo esos juguetes, ¿ok? Entonces, él tenía un avión, 1968 Jetstar, de cuatro motorcitos, ¿ok? De no más de tres horas, tres horas veinte minutos de vuelo, hay que rebastecer. Muy viejo el avión, en ese avión no te vas ni a Nueva York. Una vez el burro se fue a Argentina en ese avión, pararon en Panamá, en Perú, como diez paradas para llegar ahí a Argentina en el avión, mejor si hubiera ido en un avión de línea, ¿no? Claro. Entonces, pero en aquel entonces, ubiquémonos, de que yo sí tenía amigos verdaderamente poderosos, en que Luis Miguel, pues era ahí una pelusa al lado de ellos. Amigos de, eras, tú fuiste muy amigo de los hijos del presidente, ¿no? Yo fui muy amigo de Gerardo. A mí, a mí Federico nunca me cayó bien. ¿Por? Siempre. Federico de la Madrid. Porque él era más prepotente y Gerardo, Gerardo era un sol de persona. Gerardo, fíjate, uno tenía el lema, Gerardo decía, Roberto, el poder es para ser amigos. Y Federico decía, el poder es el poder, manito. ¿Me entiendes? Entonces, ahí veías los contrastes. Pero, aunque me caía gordo, Federico, sí me hacía de repente reír mucho, porque tenía unos arranques de que sí era muy divertido, era simpático. O sea, de repente decías, hijo, mano, este cuate, qué pesado es, pero qué chistoso está, ¿me entiendes? Entonces, en esa bolita estaban El Burro, Federico, Miguelito Alemán, Miki, Nachito Saba, Nachito Saba, el productor, y varios más. Y en mi bolita estaba Miguelito Quintanilla, El Frijol, Armandito Torrado, Javi Cejudo, Pérez Rambo, toda esa banda increíble, ¿me entiendes? Más tarde, Garduño, todos ellos, increíble banda. Nos divertíamos muchísimo. Entonces, pero de repente, cada quien tenía su banda, cada quien andaba en su rollo, viajábamos cada quien en su avión, ¿me entiendes? O sea, cada hijo tenía su avión privado, con sus propios amigos, pero de repente nos juntábamos todos, en Acapulco, o en Los Pinos. El presidente de la Madrid, casi todos los miércoles se iba de gira, y no le gustaba regresar a Los Pinos, a él le gustaba mucho ir a su casa en Cuautla. Este, entonces, pues imagínate los relajos que armábamos ahí en la cancha de fútbol, y las fiestas en el jardín, pero éramos chavos muy sanos. O sea, ¿te quedaste dos exenios reventándote en Los Pinos? Tres, tres. Qué chulada, ¿no? Sí, porque también con Cedillo. A Ernesto también lo quiero muchísimo. Oye, ¿y qué tal las pedas ahí en Los Pinos? Pues estábamos bien chavitos, era lo único que te interesaba la fiesta y el rollo, ¿no? Pero fue bajando todo mucho, porque, por ejemplo, acuérdate que en aquel sexenio el lema era la renovación moral de la sociedad, veníamos de José López Portillo, veníamos de un junior impresionante que era el hijo de Durazo, que cerraban el periférico y armaban sus relajos. Entonces, todo fue bajando moderadamente y con Salinas también bajó muchísimo, mandó a sus hijos fuera del país mucho tiempo, sus hijos bajaron sus perfiles muchísimo. Y luego con Cedillo también ya estaba, por ejemplo, en los tiempos de De la Madrid no te dejaban pagar nada. La única regla del Estado Mayor era no queremos ver botellas sobre las mesas, pero las cuentas las pagaba el Estado Mayor. Después ya con Salinas no, y con Cedillo menos. Con Cedillo había que hasta poner uno de más ahí para la cuenta, ¿no? Entonces, pues fue cambiando todo, pero a mí me tocó ir viendo cómo México fue evolucionando, ¿no?